No te vas No te vas a poner a pedirme perdón Cuando ya mi vida la has destrozado ¿Acaso no importa cuánto yo he sufrido? ¿Acaso no importa lo que yo he llorado? De un momento a otro te fuiste cambiando Quizás tus amigas que te aconsejaron De que me dejaras fue ningún futuro Yo te iba a ofrecer y al fin lo lograron Pero vas a ver que voy a vencer Pues ya ves la suerte ya me está sonriendo En cambio tu orgullo ya se está acabando Porque ya no tienes de qué presumir Y mira mi amor me pides perdón Cuando mis heridas ya se me han curado Cuando ya no siento más nada por ti Y ya tu contrato está cancelado Sabes que es lo mejor que no me pidas perdón mamacita Dígalo César González Cuando comenzamos nuestra relación Siempre fue mi anhelo salir adelante Por eso luchaba y bien me esmeraba Por darte un futuro pero me dejaste Como ves que ahora todo va cambiando Quieres regresar, seguir a mi lado Pero no mi hijita que pena decirte Que lo que dejaste otra lo ha agarrado Pero vas a ver que voy a vencer Pues ya ves la suerte ya me está sonriendo En cambio tu orgullo ya se está acabando Porque ya no tienes de qué presumir Y mira mi amor me pides perdón Cuando mis heridas ya se me han curado Cuando ya no siento más nada por ti Y ya tu contrato está cancelado Porque ya no siento más nada por ti Com NATIONAL